Thibaut Courtois, quizá el mejor portero del mundo en estos momentos, en la final de la UEFA Champions League, no dejó ninguna duda. Real Madrid no puede estar en mejores manos. En dicho partido no parábamos de sorprendernos con sus paradas, paradas y más atajadas. Evitó un sinfín de golazos. El arquero belga de 30 años se encargó de dejar la portería en cero para que Real Madrid levantara una nueva UEFA Champions League. Cuando llegó a la Casa Blanca se convirtió en uno de los fichajes más odiados de la historia, ya que la afición merengue estaba enamorada de Keylor Navas y no querían que Courtois le quitara el puesto. Ahora se ha convertido en el portero con las mejores atajadas de la última década, o al menos eso demostró en la Champions League. No hay que quitarle mérito a Icar Casillas, ni Keylor Navas, quienes han hecho un trabajo también excepcional bajo los tres palos. Pero lo que hizo Thibaut Courtois en la final de Champions es de otro nivel, el hombre que le dio la 14 al Real Madrid. Florentino Pérez decidió ficharlo en 2018, un año donde Keylor Navas estaba en su mejor momento. Le acababa de dar tres Champions al Madrid y no había razón para fichar a otro guardameta. Pero la visión del presidente Florentino Pérez una vez más nos sorprendió. Sabía que la etapa del costarricense estaba llegando a su fin y necesitaba un arquero para el futuro. Y ese era Thibaut Courtois. Con sus increíbles atajadas ha demostrado que cada centavo que se invirtió en su fichaje valió la pena. Aunque claro, el fútbol es de 11 jugadores y cada futbolista hizo lo suyo. La defensa también quedó impecable. Defendieron con garra cada jugada y le complicaron la vida a Mohamed Salah, Sadio Mane y Luis Díaz. Sin duda, esta fue la UEFA Champions League más épica para Real Madrid. Grandes remontadas que solo se dan en las noches mágicas de Champions. Esta puede ser el primer título con la camiseta de la Real Madrid, pero seguramente no será el último. Ya que el cuadro merengue tiene una de las mejores plantillas de la actualidad y viven un grandioso momento. En este video te mostraremos la historia completa de Thibaut Courtois. El portero belga nació el 11 de mayo de 1992. Es decir, al momento de grabar este video, tiene exactamente 30 años. Su infancia no fue la mejor. Sus primeros años fueron bastante distraídos. Sus padres revelaron que tuvo varios accidentes por lo travieso que era. De hecho, son prácticamente los únicos recuerdos que tienen de sus primeros 5 años. Fue ahí cuando los padres de Thibaut Courtois decidieron meterlo en el fútbol para que aprendiera a disciplinarse, enfocarse y sobre todo se distrajera en algo que lo mantendrá físicamente activo. Siempre ha sido alto, en especial su infancia. Sobresalía del resto. De hecho, cuentan que se enamoró del fútbol desde muy temprana edad, aunque no siempre fue portero. Empezó siendo lateral izquierdo, pero su entrenador decidió cambiarlo de posición. Su altura le favorecía mucho para que se convirtiera en guardameta. Sus grandes reflejos hicieron que se convirtiera en un gran portero. Su primer entrenador no se equivocó y se quedó como el único arquero de la plantilla. Cuando llegó a la edad de 16 años, el equipo KRC Jeng de Belfica se fijaron en él y decidieron ficharlo para empezar a pedirlo. Su debut el 17 de abril de 2009. Tan solo a los 18 años se quedó con el puesto de titular y se coronó campeón de la liga local de su país. El Chelsea fue el primer equipo grande de Europa que se fijó en él. Y en el 2011 decidieron ficharlo por la cantidad de 9 millones de euros, un precio alto para esa época que vivía el fútbol. Sin embargo, Peter Shek era el dueño indiscutible de la portería de los Blues. No había opción alguna de que Thibaut Courtois le quitara el puesto. Fue ahí cuando decidieron cederlo por tres temporadas al Atlético de Madrid. Esta sesión solo le costó 1.2 millones de euros a los colchoneros. Por cierto, el Real Madrid le ganó la Champions al Atlético cuando Courtois era el arquero y le metieron cuatro tantos. Regresó al Chelsea en 2014 para disputar cuatro temporadas antes de marcharse a Real Madrid. En ellas ganó dos Copas de Inglaterra y dos Premier League. Grandes números tomando en cuenta que la liga inglesa es la competición más difícil del mundo. Sus grandes actuaciones con el Chelsea lo llevaron a ser el titular indiscutible de la selección de Bélgica. En el Mundial de Rusia de 2018, Bélgica hizo una gran actuación de la mano de Eden Hazard, Romelu Lukaku, Yannick Carrasco, Kevin De Bruyne, entre otras grandes estrellas. En dicho Mundial, Courtois consigue el guante de oro, convirtiéndose en el mejor portero del torneo. Fue el arquero con más atajadas. Gracias a sus paradas, lograron eliminar a Brasil y llegaron hasta semifinales, donde Francia los eliminó solo por un gol. Pero lograron vencer a Inglaterra en el partido por el tercer lugar. Lograron quedar en el podio de Rusia 2018. Esto sin duda llamó la atención de grandes equipos, en especial el Real Madrid. Justo después del Mundial, Florentino Pérez realizó una oferta de 35 millones de euros que el Chelsea decidió aceptar. Aunque los ingleses no querían venderlo, fue el jugador quien presionó a la directiva para que aceptaran la oferta y poder poner rumbo al Santiago Bernabéu. No fue fácil convencer al Chelsea. Tuvo que declararse en rebeldía. No se presentó a los entrenamientos, así que no tuvieron más remedio que venderlo a Florentino Pérez. Lo peor del caso es que lo vendieron por 35 millones de euros cuando su valor de mercado era de 65 millones, casi el doble. La afición del Real Madrid no lo quería, no lo recibieron de buena manera y se quedó en el banquillo por un tiempo. El tiempo suficiente para ir dándole salida a Keylor Navas. Toda la prensa atacaba al club blanco. Los tachaban de malagradecidos. Acababan de ganar tres Champions seguidas gracias a las grandes atajadas del portero costarricense. En la primera temporada, Thibaut Courtois dejaba muchas dudas. Sus inseguridades no le permitían ser el portero que es hoy en día. Fue tanta la presión que el técnico del Madrid tuvo que alterar la portería, repartiendo los partidos a ambos porteros. Poco a poco fue ganando la confianza del técnico y sobre todo de la afición, pero no fue fácil. Esto se logró con grandes paradas. Es un arquero muy largo, así que llegaba a donde Navas jamás podría llegar. La altura y edad fue factor clave para que se decidieran por el belga. En la temporada 2020 ganó su primera liga con el Real Madrid, pero todos sabemos que la temporada pasada fue la mejor de todas, donde quedaron campeones tanto de liga como de la UEFA Champions League. En la competición local quedaron a 13 puntos de distancia del Barcelona. Es decir, el Real Madrid consiguió 86 unidades, mientras que el Barcelona, que era el segundo puesto, solo 73 puntos. Las grandes atajadas de Courtois tuvieron mucho que ver para que esta diferencia fuera posible. Regresando a la final de la UEFA Champions League, en su última edición, el Liverpool realizó 24 tiros en todo el partido. Y como ya sabemos, Courtois paraba todo lo que iba a la portería, parada tras parada. Sadio Mane y Mohamed Salah no se explicaban cómo Courtois les paró todos sus potentes disparos. El Real Madrid solo realizó dos tiros a portería y uno de ellos logró entrar. Esto fue suficiente para que consiguieran la 14ª UEFA Champions League, un partido con un solo gol, pero demasiadas atajadas. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Deja en los comentarios si quieres que le dediquemos un video a Manuel Neuer, otro de los mejores porteros de la historia en el balompié.